¿De qué me dice el presidente? ¿De qué me dice el cantor, el gerente, el locutor? ¿De qué me va a decir algo? ¿De qué me dice? ¿Qué me dice? ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué me va a aconsejar? Dice que me va a hablar. ¿De qué me va a avisar? ¿Qué demonios será? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Dice de que lo pensará. ¿Me dice? ¿De qué le da rabia? ¿De qué? ¿Me dice que yo piense? ¿De qué sucederá? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Me dice que hablará? ¿Qué vergüenza le da? Me dice de que ya no puede soportar de tener que explicar lo que me dices que dirá. Me dice de que ya no sabe por qué, la gente no comprende de que ya sucedió. ¿Qué cosa con la vida? ¿Qué el pueblo la ve? ¿Y el que llegó hasta arriba me dice de qué? ¿De qué tartamudez? ¿De qué cosa tal vez? ¿Qué no puede creer? ¿Es que me dice que de qué? ¿De qué me va a decir algo? ¿De qué? ¿Me dice que me dice? ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué me va a aconsejar? ¿Dice que me va a hablar? ¿De qué me va a avisar? ¿Qué demonios será? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿De qué me dice el presidente? ¿De qué me dice el cantor? ¿El gerente? ¿El locutor? ¿De qué me va a decir algo? ¿De qué? ¿De qué me va a decir algo? ¿De qué? ¿Me dice que me dice? ¿De qué me va a decir? ¿De qué me va a decir? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De qué me va a aconsejar? Dice que me va a hablar ¿De qué me va a avisar? ¿Qué demonios será? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Dice de qué lo pensará